Ya estamos preparados porque estamos en Barrio Guiñazú Vamos a festejar el Día del Niño El Mes del Niño, mejor dicho Aquí en este gran barrio Es uno de los tantos que hay festejos Porque hay más de 7 u 8 eventos en el día Por ejemplo en Barrio Mirice También van a tener su propio festejo En el demo, allí Con todos los vecinos, vénganse a Barrio Guiñazú Ya está todo listo, te voy a mostrar un poquito Los chicos ya están jugando la carrera de embolsados Va a haber circo, va a haber merienda Están todos los vecinos Invitados para festejar El Día del Niño junto a la familia Esa es la intención Que tiene el Gobierno de la Provincia de Córdoba Gracias a la Secretaría De Desarrollo de Políticas Comunitarias Gracias a la Agencia Córdoba Joven Oscar Arias, Paulo Casinerio Y al Gobierno de la Provincia de Córdoba Entre todos, junto al Consejo Barrial Estamos llevando a cabo estos grandes festejos Por el Mes del Niño Y premárense, porque se vio el mes de la primavera Y ahí también vamos a estar Junto a la Agencia Córdoba Joven Ya volvemos en un ratito nada más Venite a Barrio Iñazú A disfrutar de este gran, pero gran festejo Por el Día del Niño Vamos a tener shows en vivo Vamos a tener una rica merienda Vamos a hacer de todo, che Que se vengan todos A disfrutar del Día del Niño Gracias al Gobierno de la Provincia de Córdoba Entre todos Saludos a Luis Bullos Que nos está viendo en este preciso momento Director de eventos de la Agencia Córdoba Joven A Pablo Casinerio El Presidente de la Agencia Que está recorriendo varios puntos De estos grandes festejos en toda la ciudad En toda la provincia Los niños se lo merecen Y la Doctor Radio de la Agencia Córdoba Joven Participa y acompaña En estos grandes festejos Nos vemos en un ratito nada más